Muy buenas pulpeiros, bienvenidos otro día a la pulpería, otra semana más a la Super S Hot Labs Tenemos la semana 4 de la temporada en la Radical Challenge Nos vamos con un circuito actualizado, Road Atlanta, nuevas texturas, pero el escaneo sigue siendo el mismo Aún así la combinación es brutal y os recomiendo darle muchos kilómetros esta semana porque la verdad vale la pena Mucha suerte y dentro vuelta Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video